Crecer siempre es bueno, crecer es saludable, crecer es lo lógico, el que cuando no se crece es porque se está enfermo, es cierto, hay un problema, algo está mal cuando no se crece, algo acontece, algo no es saludable, algo no está bien cuando no se crece, pero avanzar es sano, crecer es sano. Y no deja de ser poco, ni uno, ni dos, ni seis, ni quince, ni treinta, siempre es bueno crecer. Hay gente que de pronto cumple cuarenta años, pero están estancados en esos cuarenta años. Otros cumplen quince, pero es como que hasta ahí llegaron. Qué lindo es que a pesar de los años cumplidos, gracias, a pesar de los años cumplidos haya proyección, haya sueños y, por supuesto, el ánimo de trabajar hacia mañana. Eso es lo ideal. Dios bendiga este lugar, el culto, a los que se congregan, a los invitados. Para mí es una alegría estar junto con ustedes y espero poder compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Gracias a, bueno, al amigo Marquito. Yo creo que debe ser de los quince años que nos conocemos. ¿Por ahí? Yo voy a cumplir, estoy así, así. De los cuarenta y cuatro. No sé, Marquito, estoy igual, ¿ves? Así que ahí estamos con la ayuda del Señor. Toda la vida en la iglesia, toda la vida en la casa de Dios. Y agradezco eso, agradezco la enseñanza que no solo fue teológica, no solo fue de la palabra. Me enseñaron a vivir la fe, a comportarme, a andar solo, a comportarme en familia, a vivir. Me enseñaron a ser cristiano. Y eso hace mucha falta. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga a su pueblo, a todos los que son material, cierto, dispuestos en las manos del Señor. Barro en sus manos. Barro en las manos del alfarero. Dispuesto a ser pulidos y trabajados. Y diría, de pronto, la gran mayoría solo quiere el título, el honor, la enseñanza, la teología, el discurso, el púlpito, el micrófono, el poder de Grey con la espada del augurio, el sable del ácido. Pero pocos quieren ser formados. Y lo mejor en la vida es ser formado, ser modelado del corazón. Y las oportunidades las brinda Dios después. Y las brinda en pura misericordia. No porque seamos alguien ni seamos algo, sino porque Dios tiene misericordia. Aquí ni el que siembra ni el que riega es algo. Un golpe al ego y a la soberbia. Aquí la honra y la gloria es del Señor, quien da el crecimiento al trabajo que hacemos. Así que Dios es bueno y para siempre es su bondad. Vamos a la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 21. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 21. Llegó con ánimo de oír, ¿cierto? No, no, no. He visto más expresiones en los maniquíes patronatos que en algunos de los que están acá, pero... ¿Y saben cómo me pongo? Juan, capítulo 21. Vamos a leer dos versículos, pero el ideal es que después mantenga la Biblia abierta y siga la lectura conmigo. Porque eso es otro. De pronto empezamos a predicar y les baja el espíritu de lectura a los hermanos. Lean la casa, siga acá lo que vamos contando con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Juan, capítulo 21, versículos 4 y 5. Leemos con alegría. En el nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Puedo leerlo otra vez? A mí me encanta la palabra. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Palabra del Señor. Toda la honra y la gloria es para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Tome su asiento. Él vive y reina para siempre. Amén. El Evangelio de Juan es un Evangelio muy precioso, muy precioso de lectura, muy precioso de leer. Es muy rico en cuanto a lo simbólico, en cuanto a la analogía, a la comparación. Es un texto muy teológico, esa es la verdad. Es un texto muy teológico, donde se nos presenta a Jesús desde una mirada también muy profunda. Más que la narrativa de los sinópticos en el Evangelio de Juan, lo de Cristo, lo de Jesús, lo del Señor es muy profundo. Pero demasiado, demasiado. Y a veces incluso con contextos, con párrafos, conversaciones, narraciones que dejan más que pensar. Han dejado de pensar incluso a los grandes teólogos a lo largo de la historia. El Evangelio de Juan es un texto riquísimo. Que pudiera ser dividido en dos grandes secciones. En la primera del capítulo 1 al 11, en donde se nos describen los siete señales del Señor. Siete señales. Fíjese que no aparece ni siquiera la palabra milagro aquí. Milagro, sino que se habla de señal. Respondiendo a que lo que hace el Señor está dentro de un contexto ya escrito. Ni siquiera necesita la escritura derásica de los sinópticos que relatan diciendo. Como fue dicho, como lo dijo el profeta, así como está escrito. No, aquí simplemente detalla señales. Y son esas señales la evidencia que el Señor se mueve bajo los parámetros de lo que había sido establecido en el Antiguo Testamento. Siete señales. Empezando con las bodas de Caná y la conversión de las aguas, de las tinajas de agua en vino. Para concluir con la señal de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. La otra cinco que han de tarea para la casa. En sí, gloria a Dios. Nos encanta leer la Biblia. Voy a llegar a estudiar. Gloria a Dios. Me gusta esa empatía. Gloria a Dios. Ahí va. Y después del capítulo 12 hasta el 21. Se habla del relato de la pasión. La pasión, pero en una óptica como gloriosa, distintiva, diferente, suprema, alta, que también es muy rico de descubrir y de leer. Porque los otros evangelistas nos presentan un relato de la pasión de pronto geográfica, local, en la ciudad, con quien estuvo, lo personifica. O sea, aquí de pronto todo tiene que ver con una unción, con un poder, tiene que ver con el maestro caminando, cual león rugiendo hacia el gólgota. Oiga, si la disposición del evangelio respecto al Señor es muy linda, muy linda en el evangelio de Juan. Yo le invito a la lectura del DAL. Acá en el capítulo 21, que es el capítulo final justamente de este precioso evangelio, vamos a detallar las connotaciones que nos distingue este capítulo. No sé si la cerró la Biblia. Si lo hizo fue mala idea. Si no, me ayuda ahí con la lectura. Fíjese cómo dice. Estamos en el capítulo 21 del evangelio de Juan. Juan, después de esto Jesús, verso 1, después de esto Jesús se manifestó, se manifestó otra vez. Ya lo había hecho, lo había hecho. En el capítulo 20 se nos describen las otras dos manifestaciones, manifestaciones. Usa esta palabra que tiene que ver como la aparición física del maestro. La manifestación, esta cristofanía frente a los suyos para dar estas señales propias de su resurrección. De las que el apóstol Pablo dice que son pruebas. Eso, gloria al Señor. Me gusta porque hay gente que lee. Gloria al Señor. Dice, se manifestó otra vez Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Que viene a ser el mismo lago de Galilea, ¿cierto? El mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Fíjese que es tan profundo esto que en el versículo 14, 21, 14, dice. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es la tercera. O sea, el evangelista propiamente nos dice y nos confronta diciendo. Ya se manifestó una vez. Ya se manifestó dos veces. Esta es la tercera vez que Jesús lo hace. O sea, hay algo plausible aquí que el Señor quiere dejar prueba evidente de que Él está con lo suyo. La verdad es que yo no sé cuántas pruebas necesitamos nosotros para creer exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces se tiene que hacer presente la manifestación del Señor para poder afirmar nuestro corazón en la fe y seguir adelante en la comunión con Dios? Pareciera que hay gente que necesita más de tres veces. Verso 2. Estaban juntos, ¿quiénes? Y detalla. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanaer, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo que son Juan y Jacobo. Muy bien, gloria al Señor. Y menciona a otros dos discípulos anónimos. Eso me gusta porque siempre hay anónimos en la congregación. En total, siete. Siete personajes. Describe aquí como testigos oculares de esta tercera manifestación. Siete. Y el número es particularmente simbólico. No hace una descripción de la totalidad de los discípulos, sino que el siete habla de un nivel de alcance, de plenitud, de perfección, de totalidad. Dejando estos siete como un marco general para dar el alcance a toda la iglesia. Fíjese que las cartas del Apocalipsis están escritas ¿a cuántas iglesias? A siete. Sin embargo, el discurso, el mensaje, su fondo, todo no está detallado sólo para las siete, sino para un contexto general a la iglesia de todos los tiempos. El siete es un número que da un alcance para dar figura a todos los tiempos, en los cuales sea posible el alcance de esta palabra. Gloria al Señor. ¿Siguen aquí, cierto? Bien, desde el versículo 2 al verso 3, hay ciertas cosas que poder describir. No sé si a usted le interesa todo esto que oye. Gloria a Dios. Desde el versículo 2 al 3, hay ciertas cosas que describir. Por ejemplo, el estado de ánimo de los discípulos. El estado de ánimo afecta mucho en la vida. Gloria al Señor. El estado de ánimo afecta en nuestra persona, afecta en nuestro carácter, afecta en nuestra personalidad. Una cosa es llegar contento a la iglesia y la otra es llegar así como llego ahora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Claro, el estado de ánimo afecta. En cómo me relaciono, en cómo comparto, en cómo estoy con los demás. Mi estado de ánimo afecta no solo a mi propia forma de ser, sino que también afecta a los que me rodean. Usted amanece de mala, deja de mala a todos los que están al lado suyo. Usted amanece de buena, contagia la alegría a todos los que están a su lado. Una cosa es hacer la comida de buena manera y la otra es hacerla de mala forma. Otra es cocinar esta cuestión para esto. Ni agradecen lo que está echando en las papas enteras. El estado de ánimo afecta, ¿sí o no? Cuando hacemos el culto cantamos alabanza, por más lindo que suene todo, si no hay ánimo de cantar no pasa nada. Pero cuando está la disposición de servir con alegría al nuestro Dios, algo siempre sucede. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Entonces el estado de ánimo afecta. Y el estado de ánimo de los discípulos estaba más bajo que alto. Por algo el Señor tiene que manifestarse. Para poder afectar el ánimo de ellos. ¿Por qué está bajo? Porque el maestro murió. El maestro murió en la cruz. Imagínense cómo se iban los caminantes a Emaús. Participantes del ministerio del Señor se iban deprimidos. Nosotros pensábamos que esto era lo glorioso. Pensábamos que esto era lo supremo. Ya veíamos concluida toda nuestra esperanza. Y de pronto el maestro está en la cruz del Calvario. ¿Y cómo volvían deprimidos? Sin esperanza, derrotados. Esa es la forma de ser de los discípulos. El maestro se aparece delante de ellos. Y el propio Evangelio de Juan nos declara la incredulidad de Tomás. Él aparece en medio diciendo, yo soy, no temáis. No, y teniéndola al frente, si no tocares, su llaga, su herida. No creo que sea él. O sea, el estado de ánimo de ellos es muy bajo. Oh, gloria al Señor. Pero me gusta la palabra, me gusta lo del Señor, me gusta lo del Espíritu. Porque los apóstoles andaban, dice el texto en Hechos, confirmando los ánimos de los discípulos. Ellos confirman el estado de ánimo. No pueden estar bajoneados. No pueden estar tristes. No pueden caminar amargado en la vida. Hay esperanza. Hay salvación. Hay vida. Hay solución. Aleluya para nosotros, los que creemos en su nombre. Sabemos que un día de estos nos saldrá un sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Desde el verso 2 al 3 está esta característica. Porque a mención de ellos dice, 21.3. Simón Pedro les dijo. ¿Qué les dijo? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Usted lee y de pronto no le encuentra mayor sentido la frase. De pronto las palabras no tienen mayor interés. Pero ¿por qué no dice, voy a predicar? Si al Evangelio de Juan, al capítulo 21, Pedro y compañía, ya habían sido enviados. Ya habían sido comisionados. ¿Por qué no dice, voy a predicar? Por el estado de ánimo. El estado de ánimo cuando está bajo, nos lleva, nos motiva a hacer lo que hacíamos antes. ¿Cuánto están oyendo de verdad? La desmotivación me lleva a hacer lo que hacía antes. Me quita la proyección. Me ciega ante la misma comisión que Dios me había dado. Voy a pescar. Y lo otro es tan, tan bajoneado que dice. Ya no hay más que hacer. Ya que no hay nada más que hacer. Ya que la cosa está así. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia otra vez? Vamos para el estadio nomás. ¿Qué tanto? Vamos para la casa nomás. Vamos nosotros también contigo. O sea, los siete se emprendieron en esa madrugada a pescar. Dice el evangelista, fueron y entraron en una barca. No tienen ganas ni de leer ya. Y aquella noche. Vaya sumando los puntos aquí. ¿Cómo está el estado de ánimo de los discípulos? Bajo. La moral de ellos está decaída. ¿Para qué vamos a hablar de su espiritualidad? Si nos dicen, vamos a orar. Todos nos acompañamos. Yo quiero insistir. Es un volver atrás. Es un retroceder en la fe. Volvieron a hacer lo que antes hacían. Ahora, frente a la misma desmotivación que tienen ellos. Imagínense salir a hacer algo. Que ellos saben hacer. Y aún así no obtener resultados. ¿Usted no se siente frustrado que tras hacer algo, algo continuamente y no ve el resultado? Esforzarse, esforzarse, esforzarse y no ve el resultado. No, no le es frustrante. No le es molesto. Imagínense usted. Y el tema de la pesca no era nada sencillo. Recuerde que ellos pescan echando red. No pescan con caña. Otros pescan con la caña. No pescan con caña. Tampoco es un barco con una barca con motor para pescar con redes de arrastre. No. Ellos lanzan la red. Y pescan justamente. Ustedes entienden de pesca, ¿cierto? Hay alguien que sabe. Gloria al Señor. ¿Por qué se pesca de madrugada? ¿Por qué se pesca de madrugada? Porque es la única hora de la noche, especialmente cuando los peces no ven la red. Y la lanzan y recogen. Cada lanzada engorda cada vez más las cuerdas de la red. Mientras más se humedece, las redes más se hinchan. Lo que hace que cada sacada sea más pesada. Imagínense. Imagínense. Una. Dos. Tres. Y toda la noche haciendo eso. Gloria a Dios. Todas las noches. Trasando la red. No sacan nada. Imagínense. Gloria a Dios para siempre. Y aquella noche no pescaron nada. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, ¿quién apareció? Apareció Jesús. ¿A dónde estaba Jesús? En la playa. Estaba distante. De pronto el ambiente allá. De pronto hay que saber de geografía bíblica también. Recuerde que el mar de Galilea y todo lo que significa el valle, ese valle en Israel que conde entre el mar de Galilea, el río Jordán y el mar muerto, es de las zonas más bajas de la tierra. Esos terrenos están bajo el nivel del mar. Lo que hace que las noches, sobre todo en esos ambientes lacustres, tengan mucha niebla. Entonces, toda imagen a la distancia se hace difusa. Gloria al Señor, ¿vamos bien o no? Por eso cuando venía el Señor caminando sobre las aguas, acercándose a ellos, también no lo reconocían. La pincoya, la chascua, el caleo, ¿qué es lo que es? Porque pensaban que era un fantasma. La imagen se hace difusa. Ven que está el Señor. O sea, ven que hay alguien, pero no saben quién es. Y es Jesús quien está en la playa. Y Jesús que ve a los discípulos, que están aproximadamente, sabemos después, que están como unos 200 codos. Jesús los mira y les dice. Ya, pero ayúdeme con la lectura. Yo llevo 18 minutos, nada más de predica, mire. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Entre paréntesis, el que está ahí es el Jesús resucitado. ¿Comerán los cuerpos resucitados? Pues yo creo que sí. No porque tengan hambre, ni porque tengan necesidad. Por algo estamos invitados a una cena. Por algo estamos invitados a una comida. Por algo todo lo de Dios se relaciona en una mesa. Por algo era una cena íntima, lo del Antiguo Testamento. Habían panes en la mesa de la proposición y habían cubiertos para dos. ¿Por qué para dos si solo entra uno? Gloria al Señor. He aquí, yo estoy a la puerta. Llamo, si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un día usted y yo, más temprano que tarde, estaremos reunidos, todos convocados a la cena de la boda del Cordero. Y el profeta Isaías dijo, serán convocados al monte de Sion. Todos los llamados por su nombre de todas las naciones para sentarse en una mesa con manjares suculentos. Yo estoy invitado ahí, no sé usted. Cierro paréntesis. ¿Tenéis algo de comer? El maestro pidiendo para comer. Gloria al Señor. Y los discípulos respondieron, oye, no hay nada más fome en la vida que recibir un monosílabo de respuesta. Si hay algo fome en la vida es que alguien le responda con un monosílabo. ¿Cómo estuvo el culto? ¿Sí? ¿Le gustó el predicador? No. Y ellos le respondieron, no. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Nota la frase, hijitos. Propiamente tal de la narrativa joánica, hijitos. Y los otros, cari palo, pero así, no. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Otro abre paréntesis. ¿Cuántas veces no le hemos respondido así al Señor? No, usted es que usted es muy santo. Pero yo todavía le he dicho que no. Así somos. Usted no, no le ha dicho que no al Señor. ¿Cuánto no le hemos dicho el servicio, un trabajo, una oportunidad? No puedo, no tengo tiempo, no alcanzo, no quiero, no tengo ganas. No, simplemente no. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que quien nos está ordenando, quien nos está comisionando, quien nos está hablando, es cualquier hermano. Lo que logramos ver es quien nos está hablando. El Señor. Todos nuestros no están sostenidos simplemente porque no somos capaces de identificar quién es el que nos está hablando. ¿Puedes ayudar a la mesa? ¿Puedes quedarse a lavar los platos? ¿Puedes atender a la puerta? ¿Puedes resolver este problema? Gloria al Señor. Debemos sacar nuestros no y responder de manera positiva. Sí, amén, 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 amén. Aquí estoy, amén. De pronto cansado, sin ánimo, sin tiempo, sin fuerza, enfermo, pero amén Señor, eme aquí, cuenta conmigo. De pronto las iglesias están llenas de puros. No. Gloria al Señor. Imagínese si se tratara de quien puede. Nadie puede. Si todos estamos ocupados. Gloria al Señor. Imagínese si se tratara de quien quisiera. Si todos nosotros no nos levantamos con ánimo todos los días. Amén. Gloria al Señor. Si esto no es de ánimo, si le quiere o no quiere, no, amén, sí Señor. Tú me llamaste y no tengo cómo pagar, cómo agradecer. Cuenta conmigo en lo que poco que pueda hacer. Cuenta conmigo Señor. Si hay que barrer, hacer aseo, limpiar el baño, atender al hermano, recibir y buscar a alguien. Dios mío, aleluya, recibe esto que hago como servicio en ofrenda fragante a tu presencia. Pero de pronto estamos llenos de puros. ¡No! Es como los que llegan los cueltos el día de semana. ¿Por qué no llegan todo el día de semana? Porque no pueden. Y los que llegan, no pastor, no puedo llegar, hermano amado, no puedo, porque estoy ocupado. Y los otros seguro bien desocupados, juegan a la payaya todo el día. Unos corriendo, se esfuerzan, se sacrifican, llegan a veces tarde, se van cambiando en el camino, pero llegan a la casa del Señor porque saben que no es con un no, es con un sí. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Sí, amén, sí, amén, sí, amén. gloria a Dios. Él les dijo, verso 6, echad la red, ¿dónde? A la derecha de la barca y hallaréis. Mire la visual que tiene el maestro para saber dónde pescar. Y a veces lo que le falta a los líderes de nuestras iglesias, la visión para saber dónde pescar. Hay qué que están entendiendo porque esa es la real izquierda. Y aquí yo soy responsable de las cosas que digo, así soy yo el que sella las manos pajo. Esa es la real izquierda, en vez de echarle a la derecha la orden del Señor, la echará a la otra iglesia y agarrean los hermanos de las otras congregaciones. Mira la visión del Señor, si Él no está en la barca, Él está en la playa, pero de la playa logra ver dónde hay que pescar. Entonces dice, la echaron y ya no la podían sacar por la gran, por la gran cantidad de peces. ¿Cuál era la gran cantidad de peces? Mire, versículo 10, versículo 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Puedo abrir otro entre paréntesis? Y yo me vuelvo loco. Cuando los peces están en el agua y usted los saca, ¿cómo se llama ahora? ¿Pescado? ¿Por qué se llama pescado? Una vez pescado, vive o muere. Muere. Pero ojo, que cada vez que se habla de este gesto, una vez sacado, no son pescados, siguen siendo peces. Porque salen de las profundidades del mundo. Gloria al Señor y lo que representa muerte en realidad sigue para ellos siendo vida. la red de pesca que usa el cristianismo no es red de muerte, es red de vida. Por eso no se pesca con carnada, no se pesca con señuelo, no se usan artimañas de pescadores, solo se lanza la red y la red es la palabra. Aleluya y la palabra trae vida, sus palabras son espíritu y son vida. Oh, gloria al Señor. verso 11 subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces y dice ¿cuántos son? 153 y responde incluso un número histórico, los padres de la iglesia en la patrística han denominado este número como un número que simboliza el mundo, lo global, la totalidad de la humanidad. en Hechos capítulo 2 versículo 9 al 11 se nombran 17 pueblos y los padres de la iglesia nombraron a 9 elementos para dar las múltiplos de 153 los 7 que iban en la barca gloria al Señor más a Cristo y la red 7 9 en total para dar la suma de 153 la suma de todos los pueblos le damos más detalles salimos a las 10 de la noche y la cara cansada alguno no se la saca nadie gloria al Señor echaron la red estamos en el verso 6 echá la red a la derecha de la barca y haréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces verso 7 entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba otro entre paréntesis quien es ese discípulo no se sabe nosotros presumimos creemos entendemos que cual pero hay un profundo misterio respecto a quien es ese discípulo hay otros locos que señalan que era Lázaro mira cuánto le amaba gloria al Señor pero por lo lógico creemos que el evangelio este discípulo amado es Juan entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro que dijo es el Señor porque solamente alguien que ama reconoce al otro a pesar de que no lo distinga oh gloria al Señor porque nadie puede amar a alguien a quien no conoce es el Señor cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella a mi me gustan todos esos versos cuando se habla de mayordomía de trabajo de entrega ese Señor él estaba trabajando a torso desnudo pero cuando vio que era el Señor se puso la ropa como José cuando fue llamado de la cárcel a presentarse delante del faraón se afeitó se lavó y se vistió no sigo más con eso ¿entendieron? gloria a Dios cuando yo se ciñó la ropa y se echó al mar era más rápido él nadando que la barca con todos los peces y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como a 200 codos ahí está ¿ves? y verso 9 al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan gloria al Señor gloria al Señor el 11 lo leímos mire el verso 12 les dijo Jesús venid comed y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor oiga el relato precioso yo no sé cuántos están gozándose pero yo sí y usted dice y todo esto yo ya me lo sé gloria al Señor ojalá se lo sepa de memoria todo este relato ¿qué me implica a mí? ¿qué detalla esto con mi vida? ¿qué significa esto para mí? la significancia es muy preciosa fíjese el estado de los discípulos era bajo cuando el estado de ánimo era bajo ¿quién aparece? aparece siempre el Señor sin importar la condición si el hoy bendito Dios si el que a Dios ama está en un estado de bajeza de desánimo de angustia de tristeza el que desciende a verlo es directamente Dios Sansón amarrado de pie y mano encadenado sin ojos con su pelo cortado que recibía el peor de los castigos ¿quién estuvo con él? el Señor para darle fuerza oh gloria a Dios gloria a Dios cuando el cuando el que es amado por Dios se encuentra en un estado de bajeza no le envía un ángel no le envía un ser celestial no le envía a nadie aparece el mismo es Dios mismo quien se manifiesta es Dios mismo que se hace presente oh gloria a Dios por eso Pablo dice en mi debilidad es cuando más fuerte soy porque cuando más bajo estamos es Dios quien se hace presente es Dios quien llega a nuestra vida es Dios quien llega a nuestro alcance es Dios quien llega a nuestra persona es Dios quien te da la mano es Dios quien te sostiene es Dios que te levanta es Dios que te ministra es Dios que te da de comer es Dios que te limpia es Dios que te sana es Dios quien hace nueva todas las cosas los discípulos necesitaban confirmación si ellos eran el legado del nuevo testamento no podían emprender una tarea tan grande si no tenían aleluya una confirmación grabada en su corazón él mismo se hace presente a donde van los discípulos a donde fueron se acuerdan o no a donde fueron los discípulos a pescar a pescar de noche gloria a Dios el símbolo pero tremendo e innato de la iglesia la pesca el evangelismo la misión el apostolado la barca siempre ha sido tipo del evangelio la barca siempre ha sido representación del evangelio enfrentada al oscuro mar el mar siempre ha sido símbolo del mundo en Apocalipsis se detalla de que las bestias salen de un mar embravecido y no es que salga un monstruo de las aguas tiene que ver con la conducta y la situación del mundo como está el mar embravecido el mar las circunstancias del mar la oscuridad del mar es el mundo la barca es el evangelio los siete discípulos mencionados representa a todos los cristianos a nivel general que en estas últimas instancias lo que tienen es su moral baja si es cosa de ver nuestros cultos nuestros servicios día tras día los días de semana el gozo de ayer no permanece para mañana el gozo de hoy día no sigue para el miércoles altos y bajos así vamos oh gloria al señor por eso el viene y se manifiesta hace presente su palabra confirma su palabra su espíritu santo viene para darnos fuego para alentar nuestras vidas para llenarnos de aceite no podemos caminar vacíos por la vida hay que caminar con fuerza mirando hacia adelante el hecho de evangelizar de lanzar la red y no pescar nada todavía significa eso la dureza del mundo la dureza del mundo de lanzar la red y no lograrlo de lanzar la red y no conseguirlo armamos campaña armamos acá viajamos hacemos y con suerte una, dos, almas tres, cuatro y de esas cuantas permanecen después en la iglesia por eso la gran mayoría de las congregaciones ya no evangeliza ya no están en los puntos de predica ya no invierten en tratados biblio o no testamento hay cansancio para evangelizar toda la noche habla de un ambiente de oscuridad en el cual se desenvuelve la iglesia este relato es la primera vez en que Jesús no está en la barca con los discípulos Jesús no está ahí gloria al Señor mire la frase del versículo 4 hay tres que van entendiendo gloria al Señor mire la frase del verso 4 cuando ya iba amaneciendo porque eso es lo que esperamos eso es lo que esperamos el amanecer este mundo está como un horno más a vosotros los que teméis su nombre viene el amanecer o saldrá el sol de justicia gloria al Señor mire toda la noche dura el llanto toda la noche dura el lamento pero en la mañana viene la alegría yo no sé si usted está atento pero el amanecer de la iglesia ya viene el amanecer de la iglesia se acerca el amanecer del pueblo de Dios está cercano gloria a Dios y se te lo digo también de manera espiritual el amanecer de tu problema ya viene el amanecer de tu aflicción ya viene el cansancio de tantas horas de noche por llorar ya viene viene el invierno pasará se asará la lluvia y viene el tiempo de tu canción viene el tiempo de tu reverdecer viene el tiempo de tu campo florido viene el tiempo de tu primavera hay alguien que crea y dígame cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa si la barca es el evangelio si los siete discípulos son la iglesia en general si el mal es el mundo y aquí quien está no está el maestro simplemente aquí está el Señor resucitado la playa viene a ser la eternidad la orilla de la playa es la eternidad es la eternidad donde está el Rey de Gloria oh gloria al Señor por eso los discípulos no logran distinguir quien es esas eran las palabras del maestro yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz verso 5 verso 5 ¿sabe que hace el Señor desde la eternidad? comisiona 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 ¿sabe que hace el Señor para la iglesia? comisiona el mismo constituyó Efesios 4 11 el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas evangelistas pastor y maestros el comisiona desde la eternidad sigue mandando desde la eternidad sigue enviando desde la eternidad sigue levantando oiga la riqueza del texto gloria al Señor aleluya les dijo tenéis algo de comer que es la labor de la iglesia llevar alimento llevar pan llevar comida la multitud estaba hambrienta despásalos a ellos no dadles vosotros de comer aliméntelos ustedes ustedes tienen más en sus manos de lo que creen ustedes llevan mucho más en su corazón de lo que se imaginan lo que tú le hablas a otros no son meras palabras ni son cuatro o cinco minutos perdidos estás dándole alimento a un alma hambrienta estás dándole de beber a un alma sedienta ese hombre esa mujer se puede ir pero aleluya algo ya quedó metido y sembrado oh gloria a Dios para siempre que hicieron los discípulos cuál fue la respuesta de ellos no porque el cansancio siempre me lleva a la negativa quién quiere ir después quién quiere ir mañana quién quiere comprometerse quién quiere estar acá quién quiere venir a limpiar quién quiere ir a la campaña quién quiere levantar tarima quién quiere comprometerse con una ofrenda quién quiere hacer algo no qué pasa si usted le dice a su hijo ayúdame en la casa y su hijo le dice no yo quiero saber cuál es su reacción ya usted tiene corazón o no si su hijo le dice que no usted le dice hija ayúdame en la mesa y su hija viene y le dice no cuál es su reacción o porque está dentro de la iglesia no me quiere decir oh gloria al Señor qué hace el maestro frente a la negativa verso 6 a pesar de que los discípulos le dicen que no él sigue dando instrucciones a pesar de que los suyos le digan que no él sigue dando instrucciones no puede ser no puede ser que tres estén oyendo y cuatro entendiendo no recibimos reprimenda Marquito recibimos más instrucciones es por acá hijo es por la derecha hijo es por este lado hijo la gente nosotros le dicen no pero el Señor le dice es por aquí es por acá es por este lado trabajen por aquí sigan por acá a pesar de nuestra negativa sigue hablando con amor sigue hablando con ternura sigue hablando con fuerza y esperanza aleluya para alentar a los suyos cuando la iglesia responde de manera positiva cuando los suyos responden en obediencia a la instrucción que es lo que cuesta dice echaron la reta a la derecha y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces en el caso de que los creyentes la iglesia obedezca la instrucción y haga como Dios le está diciendo ni se imagina la gran cantidad de bendiciones hacele caso a Dios sigue las instrucciones tal cual como se las está diciendo que habrá grandes cantidades de bendiciones grandes cantidades de bendiciones es el Señor dijo Juan es el que nos habla es el que nos está dando las indicaciones esto que vemos de tantos peces no es por obra nuestra es el Señor por eso Pedro se desespera porque que hacemos cuando el está presente no sabemos que hacer como reaccionar y Pedro se lanza al agua para ir nadando frente a su maestro nosotros discípulos a duras penas llevaron la barca con las grandes bendiciones ¿han remado ustedes alguna vez? imagínense eso con los siete tripulantes más la barca casi hundiéndose por los peces ¿cansa o no? ¿cansa? el navío a vela tiene que ser muy bien sujetado y adiestrado todo manual todo análogo nada con motor imagínense el cansancio verso 9 fíjese como empieza el verso 9 fíjese como empieza el verso 9 solo como empieza al descender a tierra dijimos que el mundo es el mar la barca es el evangelio los discípulos la iglesia echar la red la labor evangelística apostólica misionera los peces las multitudes que llegamos el cansancio de remar Cristo ¿dónde está? en la playa en la eternidad al amanecer ¡alluya! y mire la parte que dice aquí al descender a tierra al llegar a la eternidad gloria a Dios porque el viaje no será eterno el viaje de la iglesia no será eterno Cristo viene por lo suyo al llegar al descender a tierra al descender cuando paspicemos la eternidad oh aleluya vieron brazas puestas y un pez encima de ellos y pan y me gusta el verso el verso 12 y les dijo Jesús venid y comed ¿se acuerda cuál fue el mandato? ¿tenéis tenéis algo de comer Él nos manda alimentar a otros pero viene el glorioso día viene el glorioso día cuando los alimentados seamos nosotros después de tanto remar viene el día viene el precioso día cuando el Señor mismo esté dispuesto para atenderte Él es el que te comisiona Él es el que te envía Él es el que te llama Él es el que direcciona Él es el que comisiona aleluya es el que entrega todas las instrucciones pero llegará el día cuando Él te atenderá Él mismo te atenderá Él llegará a la orilla y Él te tendrá recibimiento Él te recibirá oh gloria a Dios oh gloria a Dios en lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré entra y disfruta del gozo de tu Señor serás atendido seré atendido seremos atendidos seremos alimentados seremos ministrados seremos bendecidos por alimento pan, brasas comida oh Dios aleluya que tú y yo no hemos preparado venid y comés yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí porque cansa lo de remar cansa lo del evangelio cansa andar en la oscuridad cansa andar en este mundo cansa remar cansa mira los pastores mira los ministros mira los siervos mírales sus caras sus rostros sus cuerpos míralos como están mira sus vidas te hablan de fuego te hablan de fuerza pero míralos bien como están mira sus familias mira las iglesias cansadas aleluya míralos como están agotados ya no hay ánimo para otro culto ya no hay ánimo para mañana ya no hay ánimo para seguir aleluya las oraciones de noche se han cesado por el cansancio se han agotado las oraciones se han agotado los ayunos se ha agotado el clamor en la iglesia por el cansancio hay agotamiento hay rostro cansado hay mucho trabajo tarea que hacer en este mundo la iglesia está agotada pero esta es la palabra de fuego la palabra de fe aleluya siga adelante remando aunque nadie te apoye aunque nadie te ayude aunque nadie esté contigo para apoyarte a remar sigue echando la red sigue esforzándote que un día el maestro te espera con las brasas puestas el maestro te espera con el alimento servido el maestro te espera para bendecir tu vida yo no espero ningún otro reconocimiento yo no espero ningún otro aplauso yo solo quiero poner un pie en esa tiendita tierra y ver al que tanto amé concluyo diciendo el verso 14 esta era ya fíjese la frase y como lo dice en el griego se nota mejor incluso el nivel de insistencia este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muestros porque cuantas veces necesita usted que el Señor haga algo para darle fuerza y siga remando en la iglesia póngase de pie por favor hoy día no hay con quien contar a veces muy gentil por eso están quebrados hoy día a veces no hay con quien contar iglesia no solo de 6 30 50 70 años no hay con quien contar cuántas veces tiene que manifestarse el Señor yo quiero orar por todos aquellos que están cansados yo quiero orar por todos aquellos que están cansados de verdad si usted está cansado levante su manito si quiere venir al altar gloria al Señor está abierto pero yo quiero orar por todos aquellos que están cansados yo lo veo en los pastores lo veo en muchas iglesias siervos lo veo y creo que tú también debes verlo sentirlo quien viene a apoyar quien me da una mano quien nos ayuda en la obra remamos solo en la oscuridad del mundo falta en la fuerza lo que dejamos de ver es que el Maestro sigue hablándonos desde la eternidad palabra enviada por su santo espíritu esa palabra que todavía se mueve ese espíritu de Dios que todavía se mueve sobre la faz de las aguas todavía se mueve sobre este mundo redargullendo tocando ministrando aleluya consolando fortaleciendo no importa cuánto esfuerzo hagas por remar y sacar la obra adelante ya viene el mejor pago ya viene el mejor reconocimiento de todo tú dices tanto que hemos invertido tanta labor tanto trabajo los propios tuyos tu propia familia los más cercanos ven en ti un agotamiento un cansancio han venido hasta enfermedades preocupaciones como sacamos esto delante como pagamos el arriendo está atento cierra tus ojos está atento la voz del señor que por su espíritu siempre vendrán las instrucciones correctas para que lances la red en el lugar oportuno para que te muevas en el lugar correcto para que obres en el lugar preciso siempre el espíritu de dios tendrá la palabra idónea para direccionar nuestra vida para que no andemos errantes remando por todos lados padre gracias por esta su palabra fuente gloriosa e inagotable de verdad gracias por este tiempo la luz de ella dios mío en esta tarde dominical señor oh dios mío en este primer día de la semana donde confluyen dios mío toda una semana laboral oh señor hay rostros cansados hay rostros tristes hay situaciones que deben sobrepasar alguno oh dios mío hay una iglesia cansada padre amado pero en este sexto aniversario en esta tarde de día domingo señor recibimos la dirección de tu espíritu la voz de tu mando la voz que se nos intruye la voz que nos direcciona la voz que nos dice donde ir señor aleluya padre amado sea sembrada esa visión todo buen propósito en la voz y en el corazón de los líderes de la iglesia oh padre amado para saber moverse y dirigir para llevar a los suyos señor aleluya aún en medio de este mundo de oscuridad y donde todo es sombrío y donde todo es violencia y donde todo es crimen y donde todo es muerte y donde todo es perdido cada uno cada uno de ellos pueda recoger grandes cantidades de bendiciones señor oh gracias padre amado por esta su palabra te espero dios mío en la orilla quiero verte al otro lado señor quiero verte dios mío en la orilla de la playa y lanzarme como pedro oh dios mío quiero verte señor gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo todo aquel que llegó enfermo reciba por misericordia sanidad el triste reciba alegría en su corazón oh dios mío y el que vino sin fuerza sea rejuvenecido por el poder de tu espíritu santo bendecidos somos señor para la bendita gloria de nuestro buen dios padre hijo y espíritu santo amén 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 la gloria es del señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios para siempre que tal si se da vuelta bendiza a su hermano lo abraza él está aquí con nosotros oh gloria a dios a dios gloria a dios he a dios amén a dios